Son puras enredaderas ahí. 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 Me destrabo de un lado y me vuelvo a trabar de otro lado. Son puras enredaderas ahí. Son puras enredaderas ahí. ¿Andará siguiendo este o nomás porque anda ahí? ¿Cuál? El mariposo. Son puras enredaderas ahí. 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 Son puras enredaderas. Son puras enredaderas ahí. Son puras enredaderas ahí. Son puras enredaderas. Son puras enredaderas ahí. 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 No llega la señal ¿Cuál de éste sí? Águila, águila, águila de cabeza arrapada ¿Cómo está el enfermo? ¿Cómo está el enfermo? ¿Cómo está el enfermo? Ponle el mango ¿Cómo está el enfermo? 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 Gracias por ver el video. Estamos aquí hablando que a veces apelaba a alguien labial, ¿dónde cuál es tu ubicación? Estamos aquí en Taratina, mero mero en Taratina. Beto se está bañando. Fíjala al agua y vete por acá, aquí vienes a salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bendecido, porque no sabes comer algo! ¡Tu tío, el tonto! ¿Ya está? ¡Qué bendecido! 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 Gracias por ver el video. Vamos a apagar un poco.